La farmacia Jacqueline, propiedad de la doctora María Mercedes Fernández y el empresario Sindo Rosario, brindan a los moradores de la ciudad de Buonao y toda la provincia de el señor Noel, un servicio de primer orden en cuanto a la salud que se refiere. Esta empresa que mantiene un horario de 24 horas indejuncidas, vendiendo toda clase de medicamentos que salvan vidas, merece el mayor respaldo y reconocimiento de todos cuando recibimos esta próspera ciudad. Por su gran servicio a la ciudadanía, el periódico de estrandor y el programa de disopiniones, reproducen a la farmacia Jacqueline como una empresa reciente. No, 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 no. No!